Vasconcelos Radio presenta Oaxaca Retrospectiva y perspectivas Buenos días, buenos días a quienes nos están escuchando amablemente a través de este medio Estamos nuevamente en nuestra podcast semanal Oaxaca Retrospectiva y perspectivas y el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Mauricio Lastre, bienvenido doctor, ¿cómo está? Para mí es un gusto estar aquí, maestro Javier, hablar sobre un tema muy interesante y que impacta en muchas áreas, en el caso educativo Gracias, el tema que vamos a abordar el día de hoy se titula Integración de la inteligencia artificial en los programas de posgrado y el maestro es todo un experto en este tema y por esta razón lo hemos invitado para que nos comparta sus experiencias y ante todo sus conocimientos Antes de continuar quiero leer su semblanza El doctor Carlos Mauricio Lastre Domínguez es profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca, lo que conocemos popularmente como el ITO o el TEC de Oaxaca El doctor Lastre es ingeniero electrónico con estudios de posgrado en Ingeniería Eléctrica cuya carrera sobresaliente se ha enfocado en la investigación y la generación de conocimiento en diversas áreas Ha llevado a cabo investigaciones en reconocidos centros de investigación a nivel internacional y ha contribuido con artículos de gran impacto en revistas científicas que abordan temas como el procesamiento digital de señales e imágenes así como el reconocimiento de patrones Su experiencia incluye un profundo conocimiento en el empleo de técnicas avanzadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial aplicadas a las ciencias de datos El doctor Lastre ha sido un participante activo en congresos tanto nacionales como internacionales especializados en ingeniería y ha colaborado en proyectos financiados por instituciones educativas de renombre Sus áreas de investigación abarcan diversos campos entre ellos el desarrollo e implementación de sistemas automáticos para la detección de enfermedades a partir de datos biomédicos y biológicos así como sistemas inteligentes de redes de sensores para el análisis ambiental, estructural y energético Asimismo se ha destacado en el análisis y reconocimiento de patrones en datos biológicos como proteínas, péptidos y secuencias de ADN utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático Entre sus distinciones se encuentra el hecho de que actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Cuenta con el reconocimiento de Senior Member del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Y es también miembro destacado de la IEEE, IEEE, Signal Processing Society No, sé que mi inglés no está muy bien, pero bueno, así lo Una de sus, que es una de las sociedades más relevantes en el ámbito de procesamiento de señales a nivel global Pues nuevamente le doy la bienvenida doctor, de verdad que usted tiene un amplio conocimiento sobre estos temas Y estoy seguro que nuestra comunidad universitaria y quienes nos vean o nos escuchen más adelante Seguramente aprenderán y aprenderemos mucho de lo que usted nos pueda compartir Con respecto a la inteligencia artificial, específicamente su influencia en los programas de posgrados Bienvenido Muchas gracias Bien, pues vamos a empezar si le parece de entrada El tema de la inteligencia artificial entiendo que no es nuevo, como todo en desarrollo tecnológico Nada sucede a partir de una generación espontánea, así que tiene un antecedente Y son procesos que se siguen hasta llegar en algo Así como lo fue internet en su momento La inteligencia artificial, en Diendo, si estoy equivocado, usted es el experto, me dice Pero entiendo que la inteligencia artificial pues sigue también estos patrones, estos procesos Pero la inteligencia artificial pues lo hemos escuchado sobre todo más creo a partir del año pasado para acá Como que 2023 para acá es cuando se empieza a hablar mucho de inteligencia artificial Sobre todo en el ámbito educativo y ya recientemente en el ámbito de las campañas políticas también Entonces, pero cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito educativo Normalmente tenemos esta idea negativa Sobre todo la idea del chat GPT En el sentido de que es algo negativo porque los estudiantes lo ocupan para no llevar a cabo una actividad que se les pide Y se les hace más fácil entrar a una aplicación y buscar información y entregar trabajos Pero no sé si necesariamente sea esto negativo Pero bueno, me gustaría que pudiéramos definir primero que entendemos por inteligencia artificial Ok, la inteligencia artificial se entiende que hace parte del campo de la informática El cual se ocupa del desarrollo o la construcción de sistemas o máquinas Que puedan adquirir la habilidad de aprender por sí solas Muchas de estos sistemas o máquinas tienden a emular o a parecerse al cerebro humano Tienden a eso, ya esa es la idea, ¿vale? Pero bueno, es algo complejo tratar de entender la inteligencia humana Hay muchas investigaciones acerca de ello Entonces eso es lo que significa la inteligencia artificial Tratar de que las máquinas adquieran la habilidad de aprender por sí solas Y toman decisiones, ¿no? Exactamente, pueda tomar decisiones El asunto en este caso es que existen cierto tipo de limitantes Obviamente es una herramienta, ¿vale? El cual ayuda a mejorar la toma de decisiones de la persona que lo está usando Obviamente la persona que lo está usando debe tener una experiencia Respecto al problema que trata de solucionar utilizando inteligencia artificial Y en este caso la inteligencia artificial, como yo decía Pues se le tiene en este sentido como negativo, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Es a partir de una recolección de datos y a partir de ahí se toman las decisiones O ofrece la información que el usuario solicita? Sí, tiene que ver con los datos Es decir, la inteligencia artificial aprende a partir de los datos que le ingresa Surge de tres etapas La primera etapa es de entrenamiento Es decir, a partir de los datos crea unos parámetros Y luego viene una etapa de validación Que hace parte del mismo entrenamiento Es algo similar, por ejemplo, cuando un chico o un estudiante Está entrenándose o está estudiando para un examen Obviamente, si él toma muchos libros a partir de ese tema Pues la probabilidad de que le vaya mejor se salta Entonces, tiene que ver con esto Entonces, es una etapa de entrenamiento A partir de los datos que ingresan Se crean unos parámetros internos Dependiendo del algoritmo que se esté utilizando Y luego, se hace un proceso de prueba Es decir, datos que previamente no se habían visto Para ver qué tal aprendió Es más que todo eso A través de la historia de la humanidad Hemos hablado de eras O sea, se descubrió el fuego, por ejemplo Ya hubo un gran cambio Y así seguimos avanzando en el tiempo Y llegamos, por ejemplo, a la revolución industrial Que es como que otro gran cambio tecnológico Dentro de la humanidad Y así podemos llegar con el internet, etcétera Ahora que hablamos de la inteligencia artificial ¿Podemos hablar de una nueva era? ¿O es prematuro todavía hablar de una nueva era Dentro de la historia de la humanidad? Bueno, estamos pues a comienzos Más que todo porque ya cualquier persona Que no necesariamente tenga conocimiento De inteligencia artificial Es decir, de lo que hay internamente En los algoritmos O que tenga conocimientos En ciencias computacionales o informática Puede utilizar una herramienta De inteligencia artificial Yo siento que Me robo las palabras de alguien De Bill Gates Que así como en el siglo XX El internet revolucionó Ya en este caso Pues en el siglo XXI Va a ser la inteligencia artificial Excelente Excelente en el sentido De saber pues De lo que podría hacer Digo, nadie puede anticipar Pero sí se puede tener La perspectiva, ¿no? De lo que podría pasar A partir de esto, ¿no? Porque estamos en una etapa inicial Digamos, al menos De forma masiva O sea, esta es una etapa inicial Y falta, creo, muchas, muchas cosas Que vendrían con el uso De la inteligencia artificial Y que más adelante Estaremos a ver si Nos da tiempo a hablar De varias cosas, ¿no? Que tenga que ver precisamente Con lo positivo Y lo negativo Pero Esta idea De que es negativo La inteligencia artificial En la parte educativa ¿Es correcto? Bueno Este Realmente Es como Toda Tecnología Siempre hay Aspectos negativos Y aspectos positivos Que resaltar ¿Vale? Este No sé si Bueno, voy a hacer una analogía Cuando Fue la creación de Google ¿Sí? Antes Pues Cuando Bueno En la época Cuando existían Bueno Las bibliotecas Como tal Uno iba a los libros Que todavía existen De hecho Y todavía Este Existen Pero ya Pues a veces Se nos facilita Buscarlo por internet ¿Es malo o es bueno? No Depende pues Este Del El sentido O el pensamiento crítico Que tenga la persona O que tenga el estudiante Ahora bien Extrapolándonos A Este A La inteligencia artificial Depende de la persona Depende de quién Por ejemplo Si es una actividad Que se le dejó A un estudiante Y está el famosísimo ChatGPT ¿No? Este Entonces Este Depende del estudiante Y depende del supervisor ¿Cómo es el background Del estudiante? Obviamente El ChatGPT Brinda una respuesta Ante una pregunta Pero Esa pregunta ¿Qué tan cierta es? Aunque lo escriba De manera ordenada Y que suene Gramaticalmente bien Pero A ver Este Depende de la experiencia Del estudiante ¿No? Entonces Ahí es donde El profesor Tiene que Sí Es decir ¿Cuál la fuente De Ahora sí ¿Cuál la fuente De ChatGPT? También para ver Esa respuesta Porque entiendo Que es a partir De una recolección De datos Porque incluso Si uno entra Dice Yo tengo información Creo a partir De 2021 Creo decir Y da una fecha Un mes Algo así Creo septiembre Tengo información A partir de esa fecha Dice Sí Entonces Pero tampoco sabemos Como es una recolección De datos O sea ¿Cuáles son las fuentes Para ofrecer Esa información? ¿Qué sustenta Digamos Lo que está Proporcionando? Correcto Sí Entonces En ese sentido Como se dice Estoy de acuerdo Yo creo que Dependerá mucho También El análisis Que pueda hacer El usuario ¿No? Que tan Válida Puede ser la información Que se está obteniendo A través de esta Esta aplicación ¿Y cuál sería El sentido positivo Digamos De la inteligencia artificial En la educación? Yo creo que Es más que todo La facilidad Para entender Este Ciertos conocimientos Los cuales pueden ser Complejos Para un estudiante Ya por ejemplo Ya Entonces Este Por ejemplo Hay temas Este Políticos Sociales Incluso Hasta de Matemáticas Este Física Que no son tan fáciles De entender Y creo que Este Por medio De La inteligencia artificial Se pueden Comprender De una mejor manera Gracias Ahora vamos a entrar Ya directamente En la parte Que tenga que ver Que tiene que ver Con los Posgrados ¿Cómo cree que Intervendría La inteligencia artificial En los Posgrados? Ok Bueno Este Pueden verse Muchos Este Muchos aspectos Y crearse Herramientas A partir de Inteligencia artificial Incluso Dar Mayor Flexibilidad En los Posgrados Por ejemplo Un posgrado Siempre está Constituido Por un tutor Un asesor Ya Pero el Asunto aquí Es que el asesor Tiene un tiempo Limitado Para estar Siempre O sea Estar Atrás Del estudiante Entonces Yo siento Que crear Este Unos Chats Unos bots Unos chats Ya en el cual Se alimente Con temas Asociados Al problema Al problema O a lo que Trata de solucionar El estudiante De posgrado O con un área O una materia Pues yo creo que Si sería fundamental Ya Este Más que todo Que tenga que ver Pues con la productividad Y ya El El profesor Pues ya nos Estaría Pues Eh No lo voy a decirlo así No gastando Tanto tiempo En estar Presente Con el estudiante Sino que A partir A veces Hay cierto tipo De preguntas En las cuales Pues Buscando Por medio De De otras Fuentes El estudiante Puede Este Saber Esa Esa Información O tener Ese conocimiento Que está Buscando Refiriendo Si refiriendo Entonces Que el chat O el bots Pues le dé Esa información Le brindice Información Es decir Mira aquí Puedes encontrar Esta información Entonces Le puede facilitar Ah bien Entiendo Entonces Lo que Es como Un orientador Digamos Si exactamente Si en vez Que el maestro Le diga Mira tú Ve acá O busca acá La información Le puede guiar Para decir Donde puede encontrar Exactamente El chat Le puede ayudar Ya a encontrar Este Esa información De mejor manera Mira aquí Puede explicar O Llevarlo pues A ciertos videos O algo así Que son Este ¿Cree que En las clases De metodología Entonces deberían Ya llevar parte Que tenga que ver Con Con La inteligencia artificial O una asignatura Especialmente En inteligencia artificial Este Yo creo que Si Más que todo Con las aplicaciones Ya Lo cual Pues Le va a facilitarle El trabajo Pues al estudiante Para entender Ciertos conocimientos Y al profesor Pues Porque la finalidad Del profesor Es que El estudiante Entienda Esos conocimientos Se cumplan Esos objetivos De aprendizaje Ya yo creo Que si No está tan descabellado Pues el uso De este tipo De herramientas No Y las situaciones Que así Como va avanzando También Entendemos Que así Como hay alumnos Que Quieren engañar Al maestro En este modelo Tradicional En el sentido De De que les dejen Un trabajo De investigación Y entreje Un producto Obtenido De la inteligencia artificial También Si van Abasando Las herramientas También Para detectar Este tipo De información Que no cumple Con los parámetros O con lo que Se les requiere Y actualmente Usted es el experto Y se va a Confirmar o negar De que hay también Herramientas Para validar Si un trabajo Que entrega Un estudiante Se hizo a través De inteligencia artificial Si Si hay Algunos Aplicaciones Las cuales Pueden detectar Este Más que todo Pues la parte Gramatical Este El juego De gramática O sea Que suene bonito Pero obviamente No tiene sentido Por ejemplo Obviamente También depende De la experiencia Del profesor Ya Si el profesor Mira y dice No pero Es que tú Estás comentando Esto Pero esto Es algo Tan profundo Hay un análisis Tan profundo Que no creo Que tú tengas El conocimiento Como para Hacer este tipo De trabajos Por ejemplo Ya Este Es ahí Donde el profesor Conociendo El background O sea El antecedente Del estudiante Dice No pero No creo que tú Lo hayas hecho O sea Esto Este análisis Está tan avanzado Este Que realmente Requiere de experiencia Ya Y realmente Pues si el chico No tiene experiencia Pues Se nota Se nota Es notorio Si En la manera Menos Bueno Este De esa manera Pues se puede Detectar Vale Entonces Eso tiene que ver Pues con La forma de conocer También a los estudiantes Bueno Los profesores buscan Estrategia De conocer a los estudiantes Y sabe quién es Quién es el que trabaja Y quién Pues quién no Y eso en el posgrado Pues sí Sería mucho más evidente O sea No esperaríamos Que alguien De posgrado Pudiera Hacer esa trampa O quisiera hacer esa trampa Pero bueno Sabemos que En la práctica Pues todo es Todo es posible ¿Verdad? Sí Entonces Este Es posible Digamos ya A través de la inteligencia artificial Ya hablando propiamente En los posgrados Que pueda haber Una retroalimentación Instantánea Usted ya más o menos Me dijo Que puede orientar Pero también puede haber Retroalimentaciones Sí puede haber Sí puede haber Bueno El chat GPT Pues Lo hace Obviamente Pues Tenemos la versión 3.5 Pero la versión de paga Que es 4.0 No Bueno No he Accedido a ella Pero Este Se dice que es mucho más amplia Y que sí Y que sí tiene Ese tipo de De servicios Un poco más completos Ya La idea fundamental De esto Es que Se puede entender Pues El conocimiento Y puede ser una herramienta útil De apoyo De apoyo Principalmente 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 A través del chat GPT Podemos acceder A otro tipo de recursos A recursos más avanzados A través de la inteligencia artificial En general No nada más Ah ok A partir de la inteligencia artificial Sí Incluso Este Hay Estas famosísimas Bueno Creación de Ambientes simulados Lo cual ¿En qué consiste? Bueno Este consiste Por ejemplo En No sé si ha escuchado Los lentes Vision Pro Oculo Claro Ellos crean Ambientes Ya Y esos ambientes Pues ayudan Bueno A que La persona Pues Este Este inmersa Pues a una situación Imagínense Imagínense Por ejemplo En derecho Que está inmersa A una corte O algo así Y se esté Hay un escenario Pues Es bueno Muy interesante El hecho De que usted ponga Ejemplos ¿No? Porque Seguramente Pensamos No La inteligencia artificial Se aplica Para las ingenierías Para esas carreras técnicas Pero no en ciencias Como No en disciplinas Como humanidades O ciencias sociales ¿Verdad? Y lo que usted Nos está diciendo Es que es aplicable A cualquier área En realidad Sí, exactamente Entonces se crea Ese escenario De corte Bueno De un caso En particular Y que sea un caso Pues complejo Pues Entonces ¿Cómo hace El estudiante Para resolver Ese caso? Por ejemplo Ya Este Entonces Pues sí Puede darse En cualquier tipo De No solamente Tiene que ser De ingeniería También En el caso De las humanidades De ciencias sociales Qué interesante ¿Cuál Desde su punto de vista ¿Cuál sería El futuro De los posgrados A través De la inteligencia Artificial En general Y ahora En general Pues Este Yo creo Que así como La revolución Del internet Este Facilitó O impactó De manera Muy positiva El Desarrollo De muchos Posgrados La inteligencia Artificial Igual Este Va a ser Una herramienta Muy útil Para Facilitar Conocimiento Para Flexibilizar Los programas De posgrado Este De llamar Más estudiantes Incluso La inclusión De más estudiantes Ya Entonces Creo que El buen uso De ella Va a permitir Este Muchas cuestiones Muchas cosas Perdón Interesantes Este ¿Cree que Puede haber En el futuro Posgrado 100% Con el empleo De la inteligencia Artificial Es Muy probable Pero Este El asunto Es que Estamos Todavía en pañales Pues Este No No podemos Decir Que Ahora bien Este Ya No va a haber Docentes Solamente Es la inteligencia Artificial Lo que Los va a crear Pero yo creo Que más que todo Es A medida Que va pasando El tiempo Nosotros Nos vamos Especializando O sea Ya La manera De dar La clase De hace 20 años Ya no es la misma Como se está dando Ahora Incluso Sin la inteligencia Artificial Ya han cambiado Muchos Y Es cuestión De Este De irnos Actualizando Y de Este De De ir resolviendo Ciertas cuestiones El objetivo Aquí es que El estudiante Pues aprenda ¿No? Ya Y Y bueno Sería Yo creo Que más Que más Que todo Habrían Pues Este Especializaciones O algo Asociado Al uso De aplicaciones De inteligencia Artificial Es decir Ya el docente Ya no estaría Dando Pues la clase De manera Como le había dicho Tradicional Por ejemplo Por ejemplo Ahorita Ya no Ya la manera De dar la clase Que es Con el manejo De cuestiones Audiovisuales Y cosas así Ya Ya tendería a ser Dentro de 50 años Sería una clase Tradicional Vale Entonces Este Ya sería Otra forma De dar la De dar la clase Si Y quien sabe Si le sigamos Llamando clase No Cátedra En el sentido Tradicional En el sentido Tradicional En el sentido Tradicional Porque ya va a ser Una serie De recursos Digitales Que van a estar Ahí A la mano De cualquier usuario Tanto de docente Como de Estudiantes Entonces Y no sé Si Y creo Usted me Desmentiría En todo caso Si La inteligencia Artificial En los posgrados Estaría Mucho más Identificada A ciertas áreas De posgrado A ciertos perfiles O en general Podría tener Incidencia En cualquiera Va a tener Incidencia En cualquiera El asunto Es Por ejemplo En el caso De Áreas De ciencias sociales Donde Obviamente No hay ingeniería Este En ese caso Particular Ya se daría A partir de las Aplicaciones Y herramientas Vale Ya en el caso Ya de ingeniería Pues nos adentraríamos Ya en la parte De la investigación Como tal Este De crear Este No sé De De Clasificar O de Diagnosticar Ciertas cuestiones No sé En el caso De medicina O en el caso De Este De algún problema No sé Industrial Bueno Cuestiones así De ese estilo Este Ahí podríamos Utilizar Bueno Ahí La inteligencia Artificial Ya estaría Pues analizada A partir Bueno Lo voy a decir De sus tripas De cómo está Internamente El algoritmo Vale En ese caso Pues de la ingeniería Pero Si abarca Este Todas las Incide Pues sobre En todas las áreas Pero depende Pues Por ejemplo En el caso De la ingeniería Sería Analizando ya El algoritmo Los datos Como tal Y ya En En el área De sociales En el área Incidir Este va a incidir A partir De entender La La aplicación Como tal Para que necesite Esta aplicación Si No puede dar Este Resultados Interesantes Actualmente En todos los programas Para aceptar Un alumno Pues hay un perfil De ingreso En este caso Con posgrados Con alta incidencia De la inteligencia Artificial Requeriríamos Cree usted De ciertos perfiles De los aspirantes Quienes quieran Aplicar un posgrado En el futuro Me refiero O sea Se requería Habilidades Por ejemplo De manejo De ciertas aplicaciones De tener conocimientos Previos Sobre inteligencia Artificial Pues este Yo creo que Bueno No vas ver La necesidad Porque Entiendo De que Ya Ya por ejemplo Herramientas Como ChatGPT O Google Es muy fácil Ya este Todos están Accediendo a ello Ya está Ya no es a nivel De Este De licenciatura O de universidad Educación superior Sino ya Este Un estudiante De De secundaria Ya puede Tener acceso Pues al ChatGPT Ya No sé si ya Llega un momento En que Este De primaria Pues a nivel de primaria Pero por ejemplo No sé Quinto Sexto Grado Pero si Este Si ya Es como Llevar Computo Casi Si Exactamente Exactamente Si Si probablemente Pero es que eso es algo muy relativo E incluso Este Lo vemos Por ejemplo Si usted se ha dado cuenta El uso de los celulares Ya un niño Pues usa Un celular Y se aprende memoria Entonces Yo creo que no va a haber ningún inconveniente En hacer ese tipo de De filtros Es lo que Se esperaría Creo Como vamos Si Bueno Gracias Y como cree que podría ser entonces Dentro de los posgrados Y las carreras también Pero bueno Estamos hablando de posgrado Se trata de que haya una vinculación Entre El El estudiante Y Y el sector productivo O de investigación Etcétera Como cree que podría ser esto A través de la inteligencia artificial Tendría que seguir siendo de manera directa O ya podría ser a través de estos De estas herramientas Este Yo creo Todavía Hay Investigaciones respecto A aspectos Bueno A estas cuestiones educativas De como Este Implementar la inteligencia artificial Ya en los posgrados Un sistema Este Educativo como tal Yo creo que Por el momento Si debe haber La supervisión Pues Del humano Pues De cierta manera ¿Vale? Por el momento ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial Hay una limitante Y es que también tiene sesgos Ya Este Y depende pues De lo que El estudiante Pues realmente no tiene la experiencia Y que tiene la experiencia Es el El docente Ya en este caso Entonces si el estudiante No tiene experiencia Y consulta Por ejemplo Con una Aplicación De inteligencia artificial Pues él va a ser acto De fe De creerle Lo que le da La inteligencia artificial Pero Por ejemplo Si en el caso Un docente Que ya tiene experiencia Le escribe acerca de eso Pues tiene la capacidad De análisis Y obviamente Por su propia Experiencia De decir Oye No estás tan acertado Del todo O sea No incluiste O no consideraste Este tipo de situación Ya Por ejemplo Puede pasar eso Claro Y señalaba yo esto Por ejemplo En el caso De la vinculación Entre quien Se está formando En un cierto perfil Por ejemplo No sé Quiero pensar En alguien Que está estudiando Un posgrado En desarrollo De tecnología digital Etcétera Y en esta vinculación Con la empresa O sea Con una de las grandes Empresas productores De la tecnología digital Y de inteligencia artificial Entiendo ahí Que la relación No sé Cómo Cómo sería Pues cómo aportaría Tanto la empresa A quien se está formando Como quien se está formando Hacia la La empresa A través de la inteligencia Artificial Porque creo que ahí La Justo eso O sea Cómo se daría Esa vinculación Empleando la La inteligencia artificial Sí Sí Claro Este Sí existe algo Pues Importante Y ahorita Pues se está dando Y es Por ejemplo Este Que los estudiantes Además Bueno Ahora se Aprendan Lo que se está Lo que está recibiendo También Sepan De servicios Ahorita mismo Bueno Está un servicio Que se llama AWS Servicio web De Amazon Ya En En el cual Pues Vincula Por ejemplo Cuestiones de datos Que los datos Que los datos sean seguros Pues Este Y a veces Este Si es necesario Por ejemplo Ahorita que Ya todo Que nos piden Cualquier aplicación Pues datos Biométricos Vale Entonces Este Bueno Yo le doy mis datos Biométricos A la A la empresa Pero Justo Justo Quería pasar A ese tema Los desafíos De la Pues De la sociedad Con respecto A la inteligencia artificial Cuál sería Ahí los desafíos Cuál sería Como la parte Que la sociedad Tendría que cuidarse De la inteligencia artificial Qué pasa con los datos Qué pasa con la información Todos tendrían Las mismas Oportunidades de acceso No sé Si Este Claro Bueno Tiene que ver Con la Pregunta Que acaba de hacer Este Cómo vamos a preparar A los estudiantes Para No sé Los nuevos entornos O los empleos Que se van a dar Este Más adelante La vinculación Con la empresa Y todo eso Pues Realmente Pues Independientemente Este De los datos O qué tan seguro Sea Bueno No hay una red Segura Como tal Como les decía Este Ahorita Si es importante Bueno Tener Este Cierta confianza Con algunos Este Sistemas Que brindan servicios De web Por ejemplo La nube Ya Esa información Por ejemplo De datos biométricos Y eso Van a la nube Y supuestamente Estos sistemas Son mucho más seguros Que los sistemas Tradicionales O de redes Distribuidas El asunto Aquí es Todavía Este Puede haber Un hacker Y Entrar a La Bueno Experto Entrar a Esa red Y Y Bueno Extraer A través de la inteligencia A través de la inteligencia Puede ser A través de la inteligencia Artificial Si O sea Hay incluso Un Un desafío Importante Que es la Ciberseguridad Ya Y eso Abarca en todo Incluso En cuestionamientos Cuestiones políticas Cuestiones sociales Bueno Más que todo Aquí Se basa Ahorita Pues que estamos En época Electoral Pues Si se da mucho Eso Pues Esa parte De la extracción De los datos Incluso A veces De Publicar Un video Si Justo Decíamos Hace Un momento Ya antes De Entrar Como la inteligencia Artificial Ya está Muy presente Digamos En Nuestras vidas Aunque No Aunque No nos demos Cuenta A lo mejor Están las Campañas Políticas Ahorita En México Que se va a poner Más Más Intensa En los meses Por venir Y entonces Veremos Muchos casos De la inteligencia Artificial Si No Si Si En esos casos Si Bien Y yo Te quería comentar También Lo que tiene que ver Con el acceso A la información Digital A la inteligencia Artificial Como tal Creo que es Parte de los desafíos O no sé Excepto que usted Tenga otra opinión En el sentido Que no todos Tendrían Las mismas Oportunidades De acceder A información De la inteligencia Artificial Me refiero Desde lo social O sea Porque no todos Tienen acceso A un A lo mejor Todos tienen acceso A un Teléfono Pero no todos Con las características Pues para Para poder Acceder a esa información Porque nosotros Venimos un entorno Urbano Y pensamos Que todas las personas Tienen acceso A este tipo De herramientas Tecnológicas Pero creo Que no necesariamente Este Bueno En realidad Pues Es una realidad Bueno En Latinoamérica Como tal Siempre hay Una Brecha Tecnológica O muy amplia Con respecto Por ejemplo Hay sectores Urbanos Donde Bueno Hay ciertos tipos De privilegio Pero los sectores Rurales Alejados Por ejemplo Hay zonas Donde no Llega el internet Por ejemplo Ya O bueno Las telecomunicaciones No son Este No abarcan Hasta allá Los sistemas De telecomunicaciones Entonces El asunto Aquí es que Eso también Es una Uno de los Desafíos De la inteligencia Bueno De la tecnología Que haya Vale en general Pero se acentuaría Creo más En la medida Que se utilice Más la inteligencia Artificial O no es así Yo creo que Si se puede Este Muchos van a tener Adceso Incluso En la zona Rural Igual Como pasó Con el whatsapp Pues este Ya uno pregunta No pues ya Te doy mi whatsapp Y ya está En la zona rural Y ah ok Pero este Si va a haber Obviamente Pues va a depender También este A la medida Que va pasando El tiempo Si Este Muchas personas Van a tener Este Acceso A este tipo De tecnologías Correcto Actualmente Digamos No sé si sea De manera natural Pero acceder A un posgrado En México Y creo que En toda Latinoamérica Son pocos Quienes llegan A cursar Un posgrado En realidad Conforme se va Avanzando En los tipos Educativos En los niveles Educativos Va disminuyendo Es decir Por ejemplo Se cubre al 100% En primaria Pero cuando pasas Secundaria Ya va bajando Y pasas a media Superior Y ya el porcentaje Ya está bajando Del grupo de edad Que debería De cursar Esos niveles Llegamos A la licenciatura Y también va bajando Y llegamos A posgrado Y ya es Muy pequeño Digamos El porcentaje De población Que cursa Un posgrado En el caso De Oaxaca Andamos En números Cerrados Como 4 mil Más o menos A nivel nacional Como 437 mil Estudiantes De posgrado Entonces Eso nos habla Precisamente De una iniquidad Es decir Que no todos Tienen esas oportunidades Cursar En la licenciatura En sí Pues ya son Pocos quienes Pueden hacerlo Y cursar un posgrado Pues es mucho 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 menor Ahora al hablar De inteligencia artificial No se ampliaría Más esta brecha O como ve usted No se ampliaría Más la brecha Digamos De quienes Si pueden Cursar un posgrado Y de quienes No lo hacen Yo creo que Más que todo Tendría que ver Con la necesidad De los trabajos Pues Que es lo que van A requerir Pues las empresas Actualmente Este Yo creo que Eso es una realidad Obviamente Yo recuerdo Que hace No sé 50 años Y bueno Quizás esté mal Este Una persona Que solamente Terminaba el batidrato Pues estaba bien Luego Pues con la carrera Y luego Este Ya ahora Estamos entrando En posgrado Yo creo que Si aún Ha ido aumentando Pues en el tiempo La cantidad De personas Que hacen posgrado Ya Y eso tiene que ver Mucho Primero que todo Con la estabilidad Económica Laboral Social Y ahorita Pues más que todo Pues tener Un posgrado Pues Este Tienen un abanico Pues este De oportunidades Ya Ahora bien Con la cuestión De la inteligencia artificial Pues es importante A veces tener Conocimiento Especializado Sobre Sobre ello Cómo aplicarlo Y muchas empresas Ya van a requerir Van a Este Que tengan la necesidad De que Conozcan Algo de inteligencia Artificial ¿Cree que Todos los posgrados Deberían llevar Por lo menos Algo que tenga que ver Con inteligencia Artificial Alguna materia? Yo creo que Si Tendría que Este Pero Podría ser algo Por ejemplo Asociado A la forma De investigar Puede ser También la forma De productividad O No necesariamente Tiene que Tener el nombre De inteligencia Artificial Pero si podemos Utilizar Herramientas Dentro De esas Materias Algo De Si De herramientas De inteligencia O aplicaciones De inteligencia Artificial Si Hablando De herramientas Quisiera Hablar El siguiente Punto Pero antes De ello Pues quisiera Invitar a quienes Nos estén Escuchando Quienes Nos estén Viendo Si desean Realizar Alguna Pregunta Algún comentario Aquí Al doctor Lastre Que es experto En esta Temática Están en tiempo Para hacerlo Y si no Lo pueden hacer También En los comentarios Si es que No da tiempo Y quizás Él más adelante Pueda contestar A través De los comentarios Y a toda vez Que Pues este Programa O esta Plática Que estamos Teniendo Muy interesante Con el maestro Pues quedaré Ahí Grabado Bueno Decía usted Que tiene que Llevar Alguna herramienta Algo que tenga Que ver Con el proceso De formación De cada uno De los Postgrados En cualquiera De sus niveles Ya sea Especialidad Maestría O doctorado En el caso Específico De aquí De la Universidad Vasconcelos Tenemos una maestría Que es la de Comunicación Política Y organizacional Y llevan una materia Que se llaman Nuevas tecnologías En comunicación Organizacional Y política Entonces Pues como decíamos Tenemos que estar Actualizados En todo momento Y en estos momentos Que vivimos De efervescencia Política Pues parte De la naturaleza De este posgrado Es precisamente Pues atender Esa parte Que tiene que ver Con la comunicación Política De cómo se da Etcétera ¿Cree usted Entonces Que es aplicable La inteligencia Artificial En esta materia Que yo le comentaba Para analizar Lo que está pasando En la parte Política O incluso En la comunicación De las organizaciones Llámese Empresas Llámese Para cuestiones Pues negativas En el caso Pues para De manera Utilizar adjetivos Pero que esos adjetivos Se muestren A partir Por ejemplo De la modificación No sé De un audio O de un video O de algo así De imágenes O de imágenes Sí Incluso Si se han visto casos Donde hay un video Donde la persona Está hablando Obviamente No es lo que está diciendo ¿Vale? Este Y le modifican Pues este Con su propia voz O agarran Pues patrones Frecuenciales De su voz Y ya Hacen un No sé Un comentario Pues este Que puede estar Obviamente En contra Pues este O a favor De algún interés Se refiere usted Por ejemplo A un político Conocido Por ejemplo Y que Pues hay miles De videos O cientos de videos En la red Con su voz Por los discursos Que da Entonces entiendo Que toman Esa voz La ocupan Digamos Crean Algo Digamos Una fake news Pero a partir De su imagen Y de su De su voz Si Este Puede darse Ese caso Obviamente Pues Es una inversión Grande Para hacer Ese tipo De De trabajos Ya no está Descabellado Pues todo depende ¿No? Este Cuáles sean Los intereses Quien haga Ese tipo De De acciones Probablemente No sé Si aquí en México Pero En Estados Unidos Pues que Están más avanzados En ese sentido Este Puede que se dé En Pues con algunas personas Pues Incluso Pues a veces Hasta Se crean Pues las teorías Las famosísimas teorías De conspiración Política O cosas así Pero hay las situaciones Que Pues hay sectores De la población Que no están Muy inmersas Digamos Como decíamos En su momento Y entonces caen Precisamente En estas Noticias falsas Si Si llegan a creer Que eso es real Y entiendo Entonces que un Profesional De la comunicación Política En este caso Y que conozca De estas herramientas Entiendo que Debe ser capaz De No solo De identificar Lo obvio Sino que también De plantear estrategias De contrarrestar De contrarrestar Ese tipo De De Información Si Si Claro Claro Si es que Ese es el asunto Si una persona No se No está No tiene tanto Conocimiento Incluso Le voy a dar un ejemplo Este Bueno En Colombia Hay un cierto Animalito Que tiene Como una Un código De barras Ya Es como Tiene un nombre Un pulgón No recuerdo muy bien ¿En qué tamaño? Bueno Creían Bueno El asunto es La historia Es que Modificaron Tanto Bueno Hicieron cierta Modificación De video Haciendo parecer Que ese Animalito Era un mosquito Y que estaba Modificado Para Venga Algo así Le pusieron Hasta Colombia Hasta Venezuela Hasta Bueno Entonces Fue un video Bastante viral Y Bueno Para esas cosas Entonces Si una persona Que no tenga Conocimiento Al respecto De esos animales O que no Ya va a decir Oye Este Allá En tal parte Pues hay Están soltando Mosquitos Y es Bill Gates El que está Financiando Ese proyecto Son cosas así Que se presentan Y no está tan Descabellado Que se presente En la parte Política Pero una persona Que no Este Que no esté Preparada Que no entienda Eso El contexto Ve el video Pues Es improbable Que lo crea Ustedes De Colombia Si Bien Bien Por eso El acento El acento Y el ejemplo También Y el ejemplo Y que pasó Nos comentó Y sucede Mucho esto En nuestros países Sobre todo En Latinoamérica El hecho De ocupar Ese tipo De noticias Y poder impactar Y hacerlo viral Y hacerlo Casi realidad Y que la gente Llega a creer Y entonces Con recurso De la inteligencia Artificial Pues con mayor Razón Creo Porque Hay gente Que está dentro De la actividad Diaria Que no está En posgrado No está En licenciatura Etcétera En su vida Diaria En su vida Cotidiana No le interesa La inteligencia Artificial Entonces Ese tipo De Ese tipo De información O de noticias Faltas Llega A generar Cierto impacto Dentro De la De la sociedad ¿No es así? Si así es Y cuáles serían Sus perspectivas Doctor Para ir cerrando Cuáles serían Sus perspectivas Ya Respecto A la inteligencia Artificial En los posgrados Si bien ya nos ha anticipado Pero ¿Cuáles podrían ser Sus perspectivas En el mediano Corto Y largo Plazo? Bueno Este En el corto Plazo Pues comenzar A entender Este Cuál es la utilidad De estas aplicaciones Actualizarse Este Respecto a noticias Obviamente Con Que es lo que hacen Este tipo de aplicaciones Los dispositivos También Como había hablado Este De Lentes Inteligentes En cual se puedan Crear escenarios Y que esos escenarios Hagan parte Pues Ahí se puede implementar Algo de inteligencia artificial Este Ya eso Mirar esa evolución ¿Y por qué no? Pues este Ir Integrando Poco a poco Obviamente Yo siento que La Supervisión Física ¿Vale? Este De un profesor Ya ante el estudiante Es importante ¿Ya por qué? Porque la inteligencia artificial No tiene Esa parte Bueno Con lo que digo Los sentimientos ¿Vale? Esa cercanía De estar hablando Con una persona ¿Ya? Con un humano Eso no lo va a tener La inteligencia artificial Aunque La inteligencia artificial Le hable bonito Le diga palabras Complacientes Pero No va a ser lo mismo ¿Ya? Realmente Nosotros somos Personas sensibles Este Que a veces Necesitamos la compañía De alguien Que nos hable Una persona Pero de manera física ¿Ya? Es como estar Escuchándole pues Al computador Que me esté hablando bonito O Alexa No sé Que me diga algo ¿No? Entonces eso es Este Eso es fundamental Yo creo que no se debe De perder Ya porque Realmente sí Nosotros somos Como le digo Personas sociables Este Entonces Ya a largo Eso sería ya Corto Mediano plazo Ya a largo plazo No sé Dentro de Muchos años Este Ya Sí Ya tenerla Implementada Pues por ejemplo Algunas carreras Donde tengan chats O bots Ya el cual Le faciliten El conocimiento A muchachos Por ejemplo Cosas básicas Que de pronto Este Yo creo que Buscándolo Por Google O por internet Puede encontrar Esa información ¿Vale? Obviamente Por ejemplo Un caso Pues de posgrado Sería buscar Google Escolar Este Páginas En las cuales Puede encontrar Este Información De confianza Respecto a una Investigación Yo creo que va Por ahí Pero lo que usted Concluye Es que la interacción Entre humanos O sea No va a desaparecer Porque siempre va a ser Necesario Yo creo Porque no Si Así es Yo creo que Si es necesario Bueno Nosotros realmente Bueno Somos personas sociables Y siempre necesitamos La compañía De una persona Física Pues que nos hable Que interactuemos Y es una forma De Este De entendernos Mejor ¿Vale? Este No sé Pero no creo Que Y no sé Si llegue Ese momento De que Llega un robot Y nos explique Ciertos temas Pero Este Realmente Pues No estaría Pues No sé Pues Acostumbrado Pues A que algo Pues Nos explique Un tema Pues En particular O sea Se sentiría Pues algo raro Pues Bien Bueno Para concluir Maestro Este No sé Si tenga usted Algún comentario Alguna conclusión Algo que quiera Realizar Alguna reflexión Final Con respecto A todo este tema Que hemos Este Abordado Con respecto A los puntos En general Lo que usted ¿Una invitación? No sé Bueno Más que todo Pues No hay que mirar La inteligencia artificial Como Algo Pues Negativo ¿Vale? Todo depende Del uso Ya que Que le demos Ya Este Es algo Que nos va a facilitar Este El conocimiento Entender ciertas cosas Conocimientos complejos En la parte Educativa Pues es fundamental Y sabemos muy bien Porque los procesos Cognitivos son Complejos Pues No No son tan fáciles A veces de entender Y hay cierto tipo De investigaciones Que Hay ciertos chicos Que son visuales Aprenden mejor Viendo videos Hay ciertos chicos Que Aprenden solamente Leyendo Y otras formas Entonces yo creo Que la inteligencia artificial Puede buscar una Estrategia Adecuada Para cada tipo De estudiante Que se presente En la educación Muy bien Pues le agradezco Mucho Su presencia Doctor Lastre Gracias por venir Y compartir Darnos una cátedra A través de la radio De todo lo que es La inteligencia artificial Y yo le pediría Y yo le pediría Amablemente Que ojalá No sea la única Ocasión Y que en alguna Otra oportunidad Usted pueda Compartirnos Esta Visión Sobre lo que es El desarrollo De la inteligencia Artificial Ya no En temas De posgrado A lo mejor En otras En otros ámbitos De la vida Cotidiana O incluso Dentro del sistema Educativo En otros ámbitos Fuera del área De posgrado Usted nos pueda Seguir Platicando Maestro Ok Muchas gracias No hay manera De agradecerle Más que otorgarle Un pequeño Reconocimiento Por su presencia A través de la universidad José Vasconcelos Doctor Lastre Gracias Muy amable Gracias Muy significativa Esta charla Gracias Gracias por Por Venir Y quienes nos están Viendo Escuchando Muchísimas gracias Por su Atención Y esperamos Nos acompañen Nuevamente En el próximo Episodio Del próximo Sábado Muchas gracias Gracias maestro Miguel Nuestro productor Por esta Por esta Por esta emisión Gracias Buenos días Todavía Huacaca Retrospectiva Y perspectivas Escúchanos En nuestra Próxima emisión Vasconcelos Radio Emociones Sonoras Sonoras Emociones Emociones